Ellos dicen que están alzados, pero nosotros les damos piso. Mi combo ya está aprobado y a ninguno de mis enemigos pongo sobre aviso. Ellos dicen que están alzados, pero nosotros les damos piso. Mi combo ya está aprobado y a ninguno de mis enemigos pongo sobre aviso. La gente tira balas locas, pero seguro a mí no me tocan. Dicen que estamos quedados, se equivoca. De mierda donde sea, no importa, estamos claros aquí en la brea. Y la movie de nosotros la desean. En esto estamos aquí ya en fire. Tiramos Lindy Bello con detalles. Y me gustan los problemas y los metales. Estoy loco que me menciones, pa' dejarse la caja el chorre cabrones. Ustedes son una farándula de mamones. Soy yo, el que aquí está partiendo. La gente están temblando, los tengo tomamando. Soy yo, quien planta el terror en la brea. Ellos dicen que están alzados. Pero nosotros les damos piso. Mi combo ya está aprobado. Y a ninguno de mis enemigos pongo sobre aviso. Ellos dicen que están alzados. Pero nosotros les damos piso. Le damos piso. Mi combo ya está aprobado. Y a ninguno de mis enemigos pongo sobre aviso. Le damos piso a estos cabrones. Estoy con Evo haciendo reuniones. Para ver si cazamos estos lechones. En esto siempre estoy al día. Los dejo pegados a plena luz del día. Usted no ha visto cómo es la cazuela y ya se avería. Advertencia. Soy el capitán de esta jodienda. No te pongas bruto, que es poquita la paciencia. Si me pongo pa' ti, te lo juro. En la reversa. Nosotros maquinamos como esencia. Y Fahel, dile a los chamaquitos esos que se alineen. Porque pito, ojo está duro, está jazando. Me paso en la avenida, papi. Si me dan un gol, se va a poner la monotonía demasiado de fea. Dile que la coja suave, papi, porque estoy controlando. Y los míos callados, pero mando también. Ya tú sabes cómo es. Mere, Fahel. Habla que el pin sí como está estando lejos que va bien. Esto es Babila Récord. Y esa línea no los vamos a alinear. Me Fahel, aquí reportándose otro de Babila. Papi, es que yo no tengo que mencionar mi nombre. Todo el mundo sabe quién yo soy, ¿me entiendes? Esto es de nosotros. Pero dímelo, Fahel. Vamos a seguir matando 2017 de nosotros. Pero aquí reportándose candonga. El del flow ilimitado, ¿oíte? Bueno, ya tú sabes, muñeta. Brian Boja en la casa, el líder de Babila Récord. Nos mandamos en el fuego pa' la calle. Seguimos comandando a toda esa gente que subestimaron. Pa' vernos en el piso, se jodieron. Y ellos dicen que están alzao, pero nosotros le damos piso. Le damos piso. Mi combo ya está aprobado. Y a ninguno de mis enemigos pongo sobre aviso. Ah, todavía no me explico. Porque yo me puse pa'l nivel de ustedes. Si nosotros somos los duros, puñetas. Babila Récord. Evo el androide. Ah, dímelo, B. Dímelo, candonga. Evo. Que estamos aquí. Power. ¿Sabes cómo ves? Otra más. Y yo dicen que están alzao. No, no, no. No, no. No, no. No. No.